Te voy a explicar cómo he fabricado este strap en China desde cero mediante email y todo gracias a Alibaba. Y es gracias a Alibaba porque es ahí donde encuentro los proveedores. Quiero dejar claro que Alibaba no me sponsoriza ni nada, básicamente no saben ni que existo. Pero es una solución increíble para encontrar fabricantes y proveedores chinos. La idea de estos vídeos es que si tienes algún proyecto y quieres sacar algún producto, sepas cómo fabricar este tipo de cosas. No exactamente un strap de cámara, pero si sabes fabricar esto y entiendes cómo yo pido las cosas, podrás fabricar muchísimas más cosas. Y Alibaba es clave porque te ayuda a encontrar todos los proveedores. Básicamente están ahí todos los chinos. Y traigo este producto porque es el que quedó tercero en la encuesta que hice en Twitter. Y como ya he enseñado cómo fabricar las gorras y la navaja, ahora toca este que es un poco un mix de lo que sería algo tipo merchandising y tipo que hace falta 3D. Y ya entenderás por qué. Los chinos te vienen el producto así, ¿vale? Y tú sacas cada producto y lo que obtienes es esto. Aquí tengo un otro color y el blanco. Así no te viene de la marca, ¿eh? O sea, esto es con el packaging y todo. Pero voy a abrir esto para que veas cómo es directamente de la fábrica. Esto es el material del cinturón del coche. Claro, me acuerdo, diría que era nylon. Aquí una polipiel con todo cosido por estos bordes. Aquí otra polipiel, todo esto con el logo grabado. Y este es el invento, que eso es lo que tiene especial este producto. Que básicamente es como un leash de tabla de surf. Porque la idea es que es de rápida extracción. Porque llevar el strap este es bastante coñazo llevar los straps y no poderlo sacar cuando quieres. Y esto facilita todo. El logotipo es de silicona. Y obviamente la cámara no se aprecia, pero tiene un tacto gomoso, acabado brillo. Todo esto sobre un material que esto es ante. Esto es un ante falso, es una polipiel. Pero le da un rollo bastante premium. Y a mí me gusta mucho porque es el material que se utiliza en las bambas de hacer skate. Y es muy duradero y no sé, me gusta el acabado mate y así. No sé si se aprecia, pero aquí cada punto de costura todo ha estado indicado. Incluso aquí esta forma ha estado indicada también. Todo ha estado indicado para que todo quede lo mejor posible. Porque no quiero dudas. No quiero que cuando tengan que fabricar esto, duden y hagan cada uno diferente. La parte del packaging para mí no es muy relevante en este vídeo. Pero no obstante te lo voy a enseñar porque ha sido muy simple. Lo he fabricado aquí, pero te lo enseño. El packaging es muy simple. Es una tarjeta doblada y ya está, con una etiqueta de atrás. Esta es una prueba. Y esta etiqueta, lo malo que tiene, que aunque esté muy guay así cromado, pierde la pintura con mirarlo. O sea, es muy fácil de rayarse. Y se envía con esta, que es así más en plan flúor. Y cuando lo rompes, a ver, es muy evidente, pero tienes aquí unas instrucciones de cómo va el strap. Porque no es tan simple. Viene con una cuerda y bueno, pues por si alguien no tiene mucha idea, que vea cómo es. Y aquí, en otro color, que creo que aquí se puede apreciar mejor en la cámara, el relieve de la impresión en silicona. Se nota, ¿no? Se nota la textura. Esto es gomoso. Y esto funcionaría así. Abres. Pongo así. Es lo mismo que un leash de surf. Así. Y esto es súper seguro, es súper fuerte y es súper cómodo de sacar. Hay otros inventos que es como con una pieza de plástico y tal, que a mí no me mola porque es como que lleva pendientes todo el rato, pesan. Y además el anclaje es súper grueso y todo el rato va tocando la cámara. Y yo busqué una solución así bastante minimalista, simple. Y al final ahora no llevo strap. Llevo una cuerda y ya está. Y este sería el rollo, básicamente. A ver, no tiene gran misterio. Aquí lo he enganchado el cable por hacer la prueba de enseñar. Pero este es el sentido de todo. Y ahora vamos a la clave del asunto, que es cómo preparo yo todo esto para que literalmente yo desde aquí, así, pueda estar fabricando todas estas cosas. Mediante email, obviamente. Porque quiero aclarar que nunca en mi vida he ido a China, ¿eh? O sea, y tampoco he hablado con estos chinos por teléfono ni nada. O sea, todo vía email. Con Adobe Illustrator preparo todo lo que son los planos y todo el tema de indicaciones que voy aquí marcando. Si te fijas, indico absolutamente todo. Velcro, nylon, standard fabric, metallic, buckle, que es esta pieza. Porque esta pieza también las hay en plástico. Aquí, en cambio, indico plastic buckle. Porque esta pieza de aquí, esto tiene que ser en plástico, para que no raye la cámara. Aquí, made black, leather material, embossed, logo. Bueno, puedes ver cómo le indico todo, ¿no? Y aquí más. Aquí, sobre todo, las dimensiones. Porque no quiero que haya duda alguna de cuánto tienen que medir las cosas. Si algo sale mal, quiero que sea por mi culpa. Y no por los chinos. Para mí, los chinos que fabrican esto son literalmente robots. Entonces, cualquier cosa que salga mal, es mi culpa. Y si hay algo que yo he indicado perfectamente y sale mal, es su culpa. Y de esa forma queda claro de quién es la culpa y les toca volver a hacerlo. Y quiero que te fijes que realmente no dejo nada al azar y nada a la mala interpretación. ¿Ves que aquí indico un eje vertical y un eje horizontal? Es muy importante indicar esto porque los chinos, el concepto de centrado, es muy relativo. Entonces, aquí le encargo todo como tiene que ser. Porque ya me han pasado, algunas veces, que me lo pasan totalmente centrado. Y yo sé que tengo ciertas obsesiones con las simetrías. Pero algo así tan evidente no puede ser asimétrico. Tiene que estar centrado en su punto correcto. Pues los chinos lo entienden, bueno, eso de centrado es muy relativo. Y ahora viene la parte más interesante que es el invento este. Porque esto sale de lo normal de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Es una empresa que fabrica straps y más movidas de tela y tejidos y tal. Pero esto es algo completamente nuevo. Y explicar esto a través de email, créeme que no ha sido nada fácil. Y si te gusta este contenido Turbo Maquinador, te sugiero que te suscribas y le des like aquí para apoyar a un Full Machinator. Aquí puedes ver que ya le indico cómo tiene que ser. Pero esto es la explicación siguiente a la previa a esto. De cómo funciona todo esto. Esto es básicamente para dejar claros los detalles. Aquí es Velcro Soft Part. O sea, tiene que estar aquí. El espacio. Aquí está mi programa predilecto. Rhinoceros. Vale, que lo utilizo para todo lo que es 3D. Normalmente algo así, tipo tejidos, no lo diseñas con Rhinoceros. No haces nada con Rhinoceros. Pero yo para explicar cómo tiene que ser todo, sí que utilizo el 3D. Porque yo trato de simularlo como si fuera real para que el chino no tenga ni que pensar. Y ves, aquí viene la parte interesante. Que créeme que aún explicándoselo así, costó. Ves que está en rojo y en azul. Eso es para indicar el tipo de Velcro. Porque se lo dije vía email y lo hicieron mal. Y tuve que cambiar los colores para que lo volvieran a entender. Y con todo esto de 3D, aún así les costaba entenderlo. Y me hicieron cosas mal. Pues no pasa nada. Sigamos. Así que saqué unos renders, un poco chunguillos. Pero me sirvió perfectamente. Y aquí tienes renders de cómo tenía que ser todo. ¿Ves? El Velcro, cómo se pliega, cómo queda enganchado, más detalles. El Velcro otra vez, de diferentes ángulos. Aquí una imagen más, más con zoom para que lo entiendan mejor todavía. Y esto, hacer diferentes diseños, es algo que tenía pensado en fabricar. Pero además se lo enseñé para que viera que mi idea era fabricar más. Porque así se animan y ven. Hostia, esto tiene buena pinta. Vamos a portarnos guay. Porque tú piensa que a estos chinos les están entrando constantemente pedidos nuevos de nueva gente. Entonces tienes que más o menos posicionar y ver y que vean que tienen futuro contigo. Entonces, al enseñarle más diseños y todo esto, se animaron también más. Tengo que decir que normalmente trabajo muy bien con los chinos. No tengo problemas. Pero si le incluyo todo esto, pues mira, eso que gano extra. Que luego fabrico más o menos, eso ya dependerá. Y aquí, aunque me parece poco relevante, también te enseño el packaging, cómo lo encargo. Es muy simple. Esto es una imprenta de aquí de Barcelona. Y ya está. Con, como lo quiero, black 100%, folding line, para que se sepa dónde es el plegado de las tarjetas estas. Y todo de un material específico. Y ya está. Y como quiero realmente motivarte para que saques tu producto de tu proyecto adelante, quiero decirte que no te hace falta mis skills. Yo tengo muchos skills de 3D, diseño gráfico y todo esto, que tú no necesitas para nada. Tú necesitas saber exactamente cómo llevar a cabo la fabricación de eso. Entonces, si tu producto necesita ser diseñado en 3D, te buscas un diseñador que toque CAD en 3D y le encargas lo que sea. Y si este además te sabe preparar planos, perfecto. Lo ideal, lo que te recomendaría, sin duda alguna, es que cojas mi vídeo, se lo enseñes al diseñador gráfico o al diseñador de 3D y le digas, mira, ¿ves cómo lo hace este tío? Pues así exactamente lo quiero, porque así le ha funcionado para trabajar con China. Y podrás estar fabricando cualquier cosa literalmente desde el sofá. A ver, no te voy a decir que es poco esfuerzo, porque aunque estés ahí sentado de los nervios, te vas a poner un rato hablando con los chinos y que te envíen mierdas y todo eso, pero al final se puede hacer y sale muy bien. Y en el momento que consigues un buen contacto y consigues hacer negocio, es que es un gustazo trabajar con China, de verdad.